Bienvenidos a Master Show Cañadoral Bienvenidos a Master Show Cañador Sufío que todo te lo dé sin medidas Yo me logo por amor te que a mi familia Hoy me sales que jamás tú me has querido Que es fácil estar aquí y echarme al olvido Tú crees que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera Pues vives equivocada Tú crees que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera Pues vives equivocada Seguiré luchando Para demostrarte Que no estoy derrotado Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Como me ha dolido Cuando me dijiste El echarme al olvido Echarme al olvido Como me ha dolido Como me ha dolido El echarme al olvido Que no estoy derrotado 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 Quiero que todo te lo di sin medidas Y aunque lo como la voz de que era mi familia Hoy me sabes que jamás tú me has querido Qué fácil es para ti echarme al olvido Tú crees que porque te quiero Debo quedarme tu vida No pienses de esta manera Por ti ves equivocada Tú crees que porque te quiero Debo quedarme tu vida No pienses de esta manera Por ti ves equivocada Seguiré luchando Para demostrarte que no estoy derrotado Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Cómo me ha dolido Cuando me dijiste El echarme al olvido Echarme al olvido Cómo me ha dolido Cómo me ha dolido El echarme al olvido Explosivo ¡Cállate a verá! ¡Venga, va! Dicho que te ha ido muy mal Que no me has podido olvidar Que muy pronto vas a extrañar El amor que te supe dar Cuando se echa sembrada muy mal Muy pronto la recogerás Conmigo te portaste mal Pero con él tú lo vas a bajar Traicionaste a tu amiga Olvidaste la amistad Traicionaste el cariño Que yo te supe dar Ficé mala tú contigo Te burlabas de mi amor Y a pesar de tanto engaño Perdonada tú es Sara Que vaya bailando bien grande ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay zonas del cariño que yo te supe dar Semana tú conmigo, te burlabas de mi amor Y a pesar de tanto engaño, perdonada tú estarás Y a pesar de todo y gracias por todo lo que nos da ¡Arriba las mujeres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!